¡Suscríbete al canal! 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 Tochi Rizzo Grillo, che, y Velázquez lo viene haciendo, che, ahí viene, ahí viene el chavito Velázquez por la cancha número uno y el paisano Tochi Rizzo Trillo, es Trillo, no veis, che, no veis, ay, estábamos lo viendo haciendo prolijamente el nombre de la cancha número dos, es una junta, che, es una junta, ahí estaba, por ahí lo nombramos, che, el paisano Trillo, que es el jovencito de la cancha, de la cancha, de la cancha número, che, a falta de igual de ganas que llegan. Primero, muchachos, es a morir, el tercero sale por falta, cae, a ver, Pacho Morgueño lo viene haciendo por la cancha número uno, mirá que lindo lo viene haciendo, Javier Guzmán con la cancha número dos, el livianito lo lleva, el huevo no avista, che, a la alzada, hay que correr, hay que echar con el tartamudeo, en el tartamudeo voy, en el tartamudeo voy, echar la toque, echar la toque, hay que sujetar, hay que sujetar, che, a ver, 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 están, eh. Y el Chavito Velázquez de general, ahí está, entre las uno y entre las dos, entre Marcelo Rogeri, entre Chavo Bonavista, la leve ventaja mordió el Chavito, por ahí de atrás lo va a atropellar Marcelo, Marcelo Rogeri, que conoce de esto, sabe que tiene caballo, sabe que tiene máquina, así bien, se le enredó un poco en la, en la vuelta por allá, lo atropelló, lo acomodó bien, tiene que atropellar hasta el último tambor. Ganador, Gustavo Velázquez. Por el tercero, esos son los que vienen corriendo, lo viene haciendo Pancho Borgueño, lo viene haciendo por la cancha número uno, y Marcelo Rogeri, lo viene haciendo por la cancha número dos, están corriendo por el tercer premio, por el tercer puesto, ellos son, ellos son los que vienen corriendo, por allí, acariciándose la boina, por ahí el hombre de la cancha número uno, lamentando que, por ahí, eh, errores que se pagan, y errores que por ahí, no, se viene la fiesta de los veteranos, ellos son y se vinieron, ellos son y se vinieron, el nuevo Bonavista lo viene haciendo por la cancha número uno, Chavo Velázquez por la cancha número dos, y es todo suyo, Tati Córdoba. Ay, le pegó la vuelta, Hugo Bonavista pegó la vuelta, Gustavo Velázquez, ay, 12.000 y 6.000, ay, 12.000 y 6.000 en premio, acá van por los 12.000, van por los 6.000, entre Gustavo Velázquez, entre Hugo Bonavista, por ahí, ay, y ahora. ¿Y ahora? La fanta de nuevo. Tienen que correr hasta el fondo, porque, en la final, tienen que correr hasta el fondo, porque en la final. Ahí está, Gustavo Velázquez, el uno, acá están los tres, para las cámaras, empezamos a llamar entonces a los... Los de Manso. Pero mirá que lindo, así están los cajones, ja, pa, 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 che, qué bonito lo lleva el Caco Leones por la cancha número uno, el Pitti Martínez lo viene haciendo, Juan Tornay lo viene haciendo, mirá como los abulles, ya en el agua, otros 60, buenos 8 metros, ta, que linda vuelta, pegó la la sal, aprovecha el cero, ja, 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 ja. Te la buñe, mamá, ja, que bárbaro, che, que lindo, prolijito, el Pingo, viene arreglado, cancha número 3, que organizaron, che, a los hermanitos Dalí, si viene, el amigo Gómez por la cancha número dos, que lindo, vienen haciendo sonar, que te decía, el amigo Gómez, Leo Novichos lo viene haciendo por la cancha número dos, che, y el Gregorio Pastarret, che, por la cancha número 3, se prepara el negro en la ruleta, Ejardo Vázquez, y Nahuel Varguiello, eso son los que se preparan, pero, viene, 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 viene corriendo, che, Viene corriendo el petizo Lazal de General Madariaga Que es el David Gómez, ganador, cancha número uno Entró la Lazala, entró la Zaina Entró la Zaina por la cancha número dos Mirá que bárbaro, pero lo viene haciendo La vuelva al viero con el tordillo por la cancha número tres Y así, observando todos los detalles El legrito de la ruleta, el legrito de la ruleta Y el tordillo que va apurado, el de la cancha número tres Lo lleva lindo, lo lleva lindo el tordillo Lo lleva lindo el tordillo Y observa, observa el negro de la ruleta O el ojo, che, como Lisa Patrera, negro Está mejor para las pruebas, venda que para lazo, negro Che, ganador, cancha número uno Negrito de la ruleta Nos venimos, nos venimos, Raúl Gante Se viene, hay una la Sánchez Aguerta por la cancha número uno Miguel Sainz con el Valle Ruano Por la cancha número dos Y Martín Bianchi, lo viene haciendo, che Japa, lindo, qué bárbaro, che Por la cancha número tres Se viene Santiago García, te prepara, che Martín Aguirre y Virginia Leclerc Son los que se preparan Pero el hombre que se viene, manso, che Es Raúl Gante, el hombre que anduvo desparramando las tres Hace un ratito, che Es ganador Cancha número uno Raúl Gante Cancha número uno Putti Castro lo viene haciendo Por la cancha número dos Y Simón Espín Lo viene haciendo por la cancha número tres El hombre que viene de gorrita, hermano, che Se prepara Agustina Zapata A la uno A la dos Alejandro Tabela y a la tres Walter Vetti Che, ellos son los que se preparan Pero el presente Lo tenemos aquí Donde viene Putti Castro, che Haciéndole Haciéndole pinzar firme, che Qué grande ganador Cancha número dos Putti Castro, compañero Y no termino, che Pero estábamos con Agustina Zapata Por la cancha número uno Mirad qué lindo Se viene desamargando, che Alejandro Tabela Lo viene haciendo con una picaza, che Por la cancha número dos Y Walter Vetti Lo viene haciendo Por la cancha número tres Se preparan Pacho Burgueño Pepe Penoni Cristian Simaldoni Esos son los que se preparan Pero aprovechan Mirad qué lindo Aplauso para la jovencita, che Aplauso para la jovencita Que tiene Que levanta la bandera Y dice ganador Cancha número uno Agustina Zapata De los Pagos de Dolores, che Tengo allí Cayó, cayó, cayó La bandera Entró a trabajar El nombre de general Y con esa Mariano Morales Lo viene haciendo por la cancha Número dos Mirad qué lindo Y lo viene haciendo Huidoro Huidoro por la cancha Número tres Marianito Márquez Por ahí observando, che Lechuceando, che Lechuceando El jovencito De los Pagos en general Con esa Otro representante, che De la fiesta De los veteranos Estos son jovencitos, che Jovencitos Y bueno Son futuros, eh El hijo, che El hijo del gran amigo, che Del gran amigo Gran compositor, che Gran compositor Egalo Márquez Sí señor, che Ahí te encontré con Ismael De Tierra de Ginetes Toda la información Que vos quieras La guineciada La tenés así, che Ahí estamos desde Cien, que se venía En este Marcelino Está con su legendario Tordillo El Martín Pizarri Se lo viene haciendo Se lo cimbrará Al pico de un lado Al otro Por la cancha Número dos Mirad qué lindo El Cristian Marchand Es de la cancha Número tres Desde Cien Se prepara Nico Berteche Y Rol McDonough Pero hay un ganador Esta pasada Y en la cancha Número dos Martín Pizarri Se lo viene haciendo El hombre encantador De flor En la cancha Número uno Rol McDonough Che Que grande manejador El paisano No te hace falta Una flor Ahora para cantarla Dale, cantá Ahora Berteche Dale, dale Dale, cantá Ahora José Cabrera Se prepara Y el Titi El Titi Trupa Che El Titi Trupa Es el que se prepara Cantá flor Ahora Berteche Dale Ganador de esta pasada Cancha número Cancha número dos Rol McDonough Cabrera Josécito Cabrera Es de la cancha Número uno Che Y el Titi El Titi Trupa Es el hombre Que viene por la cancha Número dos Mirad qué lindo Pero mirad qué lindo Lo va a tropechar Josécito Cabrera Lo lleva desparramadito Che Como está rudoñando Pero viene Viene, viene, viene Aprovechando Aprovechando Por así el Titi El Titi Trupa El jovencito Che Jovencito Con una polera Ganador Cancha número dos Es Juan Titi Trupa Estamos entonces Por ahí Ahí lo están observando Que está Ismael Y ellos son Y se vinieron Cuántos reinos Viene haciendo Por la cancha Número uno Mirad qué lindo Qué grande Es Raúl Gatto El joven de la cancha Número dos Pero no le afloja nada El hombre de Castelli El hombre que tiene Ay, 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 ay Es el Custis Castro Che El Custis Castro Que tiene su fiesta Estaba nombrándolo Che Por allá Pero hay un ganador Y es cancha Número uno Es Juan Tornay Están en cuenta Esos son Y se vinieron Que te decía Que se viene Martín Pizani De la cancha Número uno Mirad cómo lo viene haciendo El Crono Pantona Venía viajando Che Impresionante Cómo venía viajando El animal de la cancha Número dos Impresionante Che Pero al observar Que hay detalles Que nosotros Desde aquí No podemos decir nada El hombre Martín Pizani Se viene con todo Che Él se viene con todo Buscando rayas De sentencia Que dice Que hay El sentenciador Ganador Cancha número uno Martín Pizani Ahora sí Ellos son Y se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Por el tercero Lo vienen haciendo Che Lo vienen haciendo Por ahí Lo vienen haciendo Prolijito Che El Cuenti Castro Lo vienen haciendo Por allí Lo vienen haciendo El Rolo McDonald's Che Prolijo Prolijo Rolo McDonald's Che Ahí están Ahí están Ellos son Y se vinieron Donde hay que marcar Un tercero Y el tercero Y el tercero Es para Cancha número dos Rolo McDonald's A vivir la final Donde estamos Donde te estamos Diciendo que hay Ocho mil y cuatro mil Con dos mil cuatrocientos Lo tenemos A Rolo McDonald's En los ocho mil Y cuatro mil Se están jugando Juan Torrej Por la cancha Número uno Martín Pizani Distribución de alimentos Balanceados Buah Que grande Y saca En la final Che Juan Torrej Lo viene haciendo Por la cancha Número uno Mira que lindo Lo trae Martín Pizani Por la cancha Número dos Venite Venite Tati Ahí estamos Che Observamos Observamos Que por allí Juan Torrej Levantó Su Su manso Pero el que va De galope Martín Pizani Del pago De les ama Ahí está Levantó el galope Porque vio lo que habían Poseado Se le venía Demasiado ligero Entre el tanque Ganador Ganador La cancha Número dos Martín Pizani Del pago De les ama Fuerte el aplauso Queda como tercer premio Rolo También de su dinero Al primero Al tercero Y al segundo Ahí anda Juan Torrej El segundo No Juan Torrej El segundo Segundo Entregaste al revés El segundo Exacto El segundo No se quedaba Como recién Llevado Quietito Se quedaba No dijo nada Por eso lo nombré Vamos a ver Juan Viste que te dije No Juan Sí No Exacto El segundo El segundo El segundo El segundo Gracias.